he conseguido ponerme a grabar al fin han pasado 87 años aquí estoy al fin de contenta hey soy triunfo a hoy os traigo un vídeo que os pedí por instagram es el top 5 yo os voy a hablar de varias cosas diferentes voy a dar recomendaciones me ha costado un montón porque a mí me cuesta mucho como elegir mis favoritos antes de empezar el vídeo no os olvidéis de suscribiros al canal y darle a la campanita para no perderos ninguno de mis vídeos y también de seguirme en instagram que ya sabéis que tengo un instagram donde subo un poco de todo y después tengo un instagram de maquillaje es donde estoy más activa además hace unos días los puse en stories que me pusiera es de que os gustaría que hiciera el top 5 para que también os diera recomendaciones para estos días y tal y me pusisteis un montón de cosas y estuve recopilando las todas casi todas las que se repitieron mucho están aquí así que bueno sin más dilación vamos a ponernos ahí el primero es top 5 artistas que no hagan rock verana martínez que ya sabéis que es mi cantante favorita doja cat que ya sabéis que estoy súper obsesionada con ella ahora mismo billy ailes que la adoro ash nico que también estoy obsesionada ahora mismo mucho y dualipa que también o sea yo creo que dualipa y doja cat ahora mismo son mis obsesiones máximas es lo único que estoy escuchando últimamente la verdad top 5 series y pelis de miedo la mansión de hill house que es una serie que tenéis en netflix y fue mi serie favorita de 2018 y de verdad tenéis que verla porque no me cansaré nunca de recomendaros la como de una mansión encantada y es muy guay tenéis que ver después de puesto una peli que es déjame salir que me encantó muchísimo es de mis pelis favoritas de terror la vi el año pasado y enamorada después he puesto un clásico que es el resplandor de cubri que me encanta y no tiene nada que ver con el libro pero la peli me parece una fantasía y bueno y las actuaciones también son después os he puesto mi peli favorita de mi director favorito que es la casa de los mil cadáveres que tiene tres partes esa es la primera pero la segunda es mi favorita que renegados del diablo y me encanta de verdad y está inspirada en edging y mi última recomendación es otra serie de netflix que se llama marian es una serie francesa y es muy chula habla como de una bruja y tal pero también hito ahora a ratos está muy muy bien y es muy original y la ambientación y tal me flipa esto se ha repetido un montón y es top 5 colores de pelo que he llevado yo ya sabéis que yo tenía el pelo ya de todos los colores y me ha costado un montón la verdad me he sorprendido porque pensaba que mi primero iba a ser otro pero no estos sí que están en orden el primero que he puesto es el turquesa azul a verde neón que tenía como un degradado que me parecía precioso encima tenía el pelo súper largo y algún día me lo volveré a poner así porque me encanta el segundo que yo pensaba que siempre había sido mi favorito y que siempre iba a ser mi favorito era el lila pastel o el lavanda que me encanta el lila es mi color favorito después he puesto el blanco me encantaría tener siempre el pelo blanco lo he tenido dos veces y no descarto tenerlo más veces pero es que es tan coñazo tenerlo que solo de pensarlo se me quitan las ganas después he puesto amarillo me gusta un montón como me sientan amarillo creo que me da como mucha luz no soy muy de colores cálidos y este me sorprendió para bien en el sentido de eso de que me veo favorecida con el color de pelo el último es un degradado que llevé de morado se ha llevado como la raíz hasta aquí morada y después como azul eléctrico también me encantaba encima también tenía el pelo largo y top 5 marcas de ropa la primera ya lo sabréis todos porque soy una pesada y es killstar mira el sombrero que llevo en concreto es de killstar que es de lunas y me encanta me encanta me encanta me encanta siempre me ha gustado la siguiente es curren muy que es una marca que está dentro de la tienda doll skill que me encanta también esa casi todas mis faldas de tartan son de ahí me encanta o sea todo lo que tengo de esa marca me encanta me encanta me encanta la siguiente es drop dead que es la marca del cantante de bring me the horizon oliver sykes tengo no tengo muchas cosas creo que tengo como tres o cuatro cosas pero me parece muy chulo en plan los diseños que hace y tal no sé son como medio darks rar unos la siguiente es sugar thrills que justo llevo ahora un top de ellos de todas las que os he mencionado es la marca más femenina digamos más rosita más pastel pero tienen también tienen cosas en plan más darks y así pero bueno que también me gustan las cosas pastel aunque siempre vaya de negro y así también hay veces que me gusta ir rosita y me gusta mucho esta marca y la última es motel rocks que es una marca que llevo comprando un montón de tiempo tengo bastantes cosas de ellos y me encanta o sea el año pasado el verano me tiré todo el verano con el vestido de motel rocks que me mandaron porque fantasía top 5 paletas de sombras me ha costado la primera que he puesto es la jawbreaker de jeffree star que me encanta me ha sorprendido muchísimo porque yo pensaba que podría hacer un tipo de looks y me ha sorprendido que puedo hacer mucha variedad de cosas o sea como que tienes muchas opciones con los colores que vienen en la paleta aunque sean bastante coloridos ya sabéis que yo soy muy de coloriches así que la siguiente es la venus 2 de line crime siempre pensé que la 1 me gustaría mucho más que la 2 pero he ido pasado en los años y tal me he dado cuenta de que uso más la 2 y que los tonos que tiene me gustan mucho más los de la 2 después he puesto de su blue palette de lluvias place lluvias place es una de mis marcas favoritas en cuanto a sombras y encima no son muy caras así que os la recomiendo un montón sobre todo si os gustan los colorines después he puesto la shade and light hay de kvd que bueno yo la tengo desde hace como 5 años la tengo que jubilar ya y me la tengo volver a comprar mi paleta neutra ideal o sea es que adoro esa paleta de verdad la he usado muchísimo y por último quería añadir mi paleta de sugar peel que bueno es una paleta con sombras sueltas que yo me he ido montando cuanto a pigmento y color en sí vibrante son de las mejores sombras coloridas que me encontré en el mercado y además tienen colores muy únicos sugar peel después me habéis puesto top 5 discos o sea también me ha costado top 5 discos de todos los discos del mundo mundial o sea yo tengo mi top 1 que se lo tengo claro que es all we know is falling de paramour siempre va a ser mi top 1 de discos porque paramour es mi grupo favorito junto a parís y all we know is falling para mí es el mejor disco que han hecho y si ese seguro pero de los demás me gusta un montón el segundo es all we know heaven all we need of hell de parís aunque están bastante igualados el primero y el segundo discos que sacaron pero creo que me gusta un pelín más el segundo así que por eso he puesto este el tercero es crybaby de melania martínez también me ha costado un montón elegir pero creo que me voy a quedar con crybaby porque creo que las temáticas que tratan el disco y de las cosas que habla y tal me gustan más me parecen más importantes y fue con el disco que me enamoré de melanie así que bueno siempre lo llevaré ahí en mi corazón el siguiente es that's the spirit de brimida horizon porque de verdad que ese disco me gusta entero o sea no hay ninguna canción que diga no me gusta y el último es el que menos conoceréis que es fixe that zero de verse emerge verse emerge fueron uno de mi grupo favoritos durante muchos 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 años junto a paramour ya no están en activo pero yo lo sigo escuchando y ese disco me parece increíble y de verdad que deberíais darle una oportunidad porque son una maravilla qué pena que sólo sacaron ese disco porque sólo tengo esas canciones y ya y quiero llorar top 5 series de la infancia también he tenido que recortar aquí que llorao y he puesto lees y mcguire que bueno es que lees y mcguire marcó mi vida directamente hilaridad será mi ídola suprema vale cuando era pequeña y bueno cuando era adolescente también y estoy tan emocionada de que saquen el reboot este si lo sacan por favor dios mío que lo saque que me muero y fue la primera serie que me comprende vd además después he puesto un paso adelante que es una serie española que encima en la estoy volviendo a ver ahora y me está gustando o sea no es una serie que digas para me encanta de pequeña y la vuelves a ver y dices qué mierda es esta no no estoy viendo otra vez y es súper guay de verdad si no lo habéis visto tenéis que verla es de un grupo de chicos que van a una escuela de baile canto a actuación y tal y es súper guay de verdad es que me encanta después he puesto los simpson los simpson o sea no podía no poner los simpson o sea comer sin ver los simpson en mi vida no o sea hasta ahora que la han puesto en disney plus soy muy feliz porque ahora cuando como me pongo los simpson y de verdad o sea es que para mí es fantasía embrujadas porque por favor o sea como no iba a poner embujadas serie de brujas por favor mi crash alisa milano la amo tenéis que verla si no lo habéis visto y por último he puesto sabrina cosas de brujas la de los 90 para mí era tradición ver sabrina y después los simpson de verdad o sea he hecho de menos a sabrina y ya empezamos a hacer trampas porque me he dicho top 5 canales de youtube y he dicho no puedo poner 5 creo que mi youtuber favorita desde hace muchos muchos años a yo me acuerdo de aún no maquillarme y verla igual porque me encantaba a ella es nikki tutorials o sea la adoro o sea llevo siguiéndola como siete u ocho años la adoro o sea me encanta ella me encanta como maquilla y me encanta su personalidad de verdad que te la adoro de verdad es que la adoro tanto y estoy muy orgullosa de todo lo que ha conseguido después he puesto a ratulina es la única youtuber de habla hispana que puesto en esta lista porque no sólo con subir mucho youtube en español aunque no tengamos nada que ver ya sabéis que me encanta me encanta su personalidad y no sé esa me río mucho con ella y los vídeos aunque su forma de vestir su forma de maquillar todo en general no tengan nada que ver conmigo me gustan un montón sus vídeos no sé por qué es como que me engancha no sé por qué y no me pierdo nunca ninguno de sus vídeos después he puesto a bailey serian que es una youtuber de los ángeles que adoro ella fue una vez mis mayores inspiraciones para empezar a hacer miércoles de misterio y también tiene una sección todos los lunes donde habla como de casos y así mientras se maquilla aunque ella no hace los maquillajes temáticos con el caso como yo pero está guay porque es como un chichat ready with me de estos mientras explica algo en plan un caso de asesinato y así es muy guay después he puesto books and lala que es mi canal de booktube favorito tenemos gustos muy parecidos en libros porque le gusta mucho el thriller el terror y tal y a mí también así que sus recomendaciones siempre son bien para mí y me cae súper bien no sé y el tipo de vídeos que hace me parecen como muy originales para ser booktube después he puesto poses by or que es el canal de terror de sarah hawkinson y aparte de su canal principal de sarah hawkinson tiene este que es de terror y habla pues de pelis de series de libros y bueno de temática en general de terror y bueno si os gusta todo el tema este de terror os va a gustar después de puesto glam and gore que la llevo siguiendo desde un poquito antes de que se presentara los knicks face awards que ganó y es que dado lo también me encanta la personalidad que tiene encima suele hacer también maquillaje de efectos especiales y me encanta eso una artista y por último he puesto a shane dawson que es un youtuber que sigo desde hace muchos 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 años y que me conquistó con sus vídeos de conspiraciones también es uno de las personas que más me han inspirado en el tema de hacer los niveles de misterio porque fueron de las primeras personas que empezaron como a hacer que me gustaran este tipo de cosas y también me encantan los documentales esto que hace top 5 pelis pelis en general pelis y he dicho a ver me muero o sea qué difícil a ver voy a decir estas cinco pero me he dejado muchísimas películas favoritas fuera yo se quería hacer un poco aburrí de diferentes tipos de géneros de pelis para que no sea todo de terror o todo de comedia o todo de fantasía sabes con un poco diferentes primero puesto scott pilgrim contra el mundo porque todo el mundo sabe que adoro esa peli y esos cómics es como una peli pero está editada como si fuera un videojuego es después de puesto repo de genetic opera que es un musical rock como ciencia ficción apocalíptico es un poco rara con estas cosas o sea con las pelis y eso muy rara así que no os sorprendáis si la veis y decís que te llamas rara porque lo soy las canciones me encantan así que tenéis que verlo por favor después de puesto saco el punch me encanta esta peli encima sale de una de mis actrices favoritas que es emily browning y de verdad también es muy rara o sea tenéis que verla bastantes veces para entenderla porque tratando también de cosas raras de cosi paranoicas porque son unas chicas que viven en un manicomio pero no lo ven como un manicomio normal no sé es que no sé explicar la peli vale pero tenéis que verla también es rollo en plan acción ciencia ficción no sé es muy rara no sé explicarla cuando la veáis me decís después de puesto olvídate de mí que también es muy rara que es un chico que quiere olvidar a su novia y hacen como unos experimentos raros para borrar partes de la memoria de la gente y así sale jim carrey y sale kate winslet y lo bordan o sea maravilloso y por último he puesto hocus pocus porque es una peli que a mí me ha marcado muchísimo que es de las cosas que empezaron a hacer que a mí me gustaran las brujas ya es peli favorita pero desde la infancia y la adoro de verdad la tenéis en disney plus ahora además top 5 teorías conspirativas me voy a dejar muchas fuera pero bueno os he puesto 11 de septiembre o las torres gemelas no me lo creo no me lo creo y no me lo creo no me creo que las torres gemelas se las cargaran con un avión y fuera un atentado no me lo creo no me lo creo y ya está después tenemos el hombre en la luna tampoco me lo creo chico no sé he visto tantas evidencias que ya no puedo no verlo he tenido discusiones con mi padre en plan de pero tú estás loca cómo no van a haber ido a la luna cómo se lo van a inventar y yo que no que no han ido que es mentira después tenemos la del aeropuerto de denver que ya la hice que yo creo que es mi favorita de todas que os la voy a dejar en la i por si no la conocéis que no es muy conocida de verdad que es maravillosa y tiene mucho que ver con lo que estamos viendo ahora mismo la gente que la ha visto ahora en la cuarentena se ha cagado de miedo solo os aviso después he puesto los illuminati y el nuevo orden mundial en general me parece que es verdad y que billón se y jay si son como los reyes me parece una fantasía sinceramente porque si tiene que haber unos reyes de los illuminati que mejor reyes que billón se que la reina del mundo así lo digo y por último tenemos el área 51 o sea yo me creo totalmente de que hay habido avistamientos alienígenas y que hayan hecho cosas raras que sí que yo creo en los aliens yo no me creo que seamos la única especie de vida en el universo es imposible es imposible con lo grande que es que tiene que haber algo ahí fuera y ahora que están habiendo vídeos de gente que está viendo luces en el cielo de noche escúchame que nos tienen encerrados porque vienen los extraterrestres top 5 conciertos muy difícil tenía que poner seis me da mucha rabia dejarme muchos fuera pero bueno el primero por excelencia o sea este siempre será mi favorito en el mundo mundial para amor en madrid en 2011 los que me seguís desde el primer vídeo del canal ya lo sabréis para amor llega siendo mi grupo favorito desde hace 15 años ya lo pasé muy mal para ir al concierto estuve durmiendo en la calle cinco días para estar en primera fila y cumplí uno de mis mayores sueños que fue cantar con ellos en el escenario yo a día de hoy han pasado nueve años y sigo sin asumirlo o sea es como si no hubiera pasado está como mi memoria pero como si fuera algo que hubiera soñado si tenéis curiosidad de ver el vídeo donde canto con ellos os lo dejo también en live no sabéis lo feliz que me hizo ese momento es uno de los momentos más especiales y más inolvidables de toda mi vida después he puesto parís en hamburgo alemania en 2015 fue la primera vez que los vi fueron teloneros de bring me the horizon tocaron muy pocas canciones como seis y yo llevaba un cartel para cantar con lynn y se bajó del escenario y me dio el micro en my house y fui muy feliz encima compré un sujetador se lo tiré al escenario porque crash vale lynn es mi crash es mi mujer y la amo fue la primera vez que le tiraban un sujetador si queréis ver toda la experiencia de ese viaje también os lo dejo en la i porque lo grabé todo el siguiente es el festival reading que bueno lleva siendo mi sueño ir a ese festival muchísimos años porque siempre iban mis grupos favoritos y era como es necesario que vaya a ese festival ya y el año pasado conseguí ir encima para mí ha sido de los mejores años porque fue parís fue 21 pilots fue billy eilish y bueno es que fue una fantasía de festival así que lo tenía muy sobrevalorado y cuando fui pues como que se me bajó las expectativas un poco pero igualmente fue una fantasía me encantó y también lo grabé así que si queréis verlo el siguiente que he puesto es parís en lyon en 2018 vimos el tour de verano de parís y vimos que venían a lyon y bueno nosotros vivimos muy cerca de francia y hay una ciudad que se llama lyon aquí al lado y bueno cuando ya habíamos comprado las entradas y tal nos dimos cuenta de que era el otro lyon y que estaba 10 horas en coche y bueno ya era como ya nos hemos hecho las ilusiones ya hemos comprado las entradas no nos vamos a echar para atrás y que hicimos cogimos nos llevamos a una seguidora mía de pamplona que si está viendo este vídeo y hicimos blablacar con unas francesas y nos fuimos a lyon 10 horas lo peor no fue eso lo peor fue que bueno llegamos allí dormimos un hotel y el día siguiente al concierto nos fuimos por la mañana a hacer cola el concierto fue increíble o sea de los mejores conciertos que he ido en mi vida de parís porque era una sala súper pequeña éramos como mucho 60 personas fue súper íntimo y no sé a mí de verdad que me hizo muchísima ilusión verlos así conseguí también la baqueta de justin y soy muy feliz por ello y después del concierto nos vinimos o sea no dormimos salimos de lyon como a las 12 de la noche hacia aquí y llegamos a la mañana porque yo el día siguiente del concierto trabajaba a la tarde y no podíamos volvernos en plan por la mañana porque eran 10 horas entonces no nos daba tiempo a llegar horrible de verdad pero y de terror encima no había luces en la carretera había niebla me acuerdo de pararnos en una estación de servicio y que habían un grupo de camioneros sentados en una mesa de fuera y yo cagada en plan de nos van a asesinar en cualquier momento súper dormidas súper cansadas yo decidí quedarme despierta porque obviamente si se dormía ya yo en el volante nos matábamos y cuando llegué a casa tenía tal dolor de cabeza y tan agobio de estar tanto rato en el coche sin parar que no me podía dormir porque la cabeza como que notaba la vibración del coche en la cabeza pero bueno el concierto sí fue una pasada o sea de verdad de los mejores conciertos que he ido y me lo pasé tan bien o sea maravilloso después de puesto melanie martínez en 2016 la primera vez que vino en la era de cry baby tampoco sabía si poner esa o la de este año pero creo que me queda con esa porque no sé fue la primera vez que la vi me hacía muchísima ilusión conocía muchísimos seguidores o sea fue una locura y también tengo un vídeo si queréis verlo pero de verdad que me encantó conocerla y verla en concerto fue increíble además estuve en primera fila y lo disfruté un montón y por último tenía que mencionar esto que fue good charlotte en irlanda en dublín fue el regalo de cuando cumplí 15 años de parte de mi madre hacia mí porque charlotte era de mis grupos favoritos y no venían a españa y bueno pues me llevó a irlanda a verlos y fue una locura porque la gente en irlanda en los conciertos son súper brutos de verdad o sea se pegaban iban de un lado a otro imagínate yo con 15 años sabes en el concierto también conocí al bajista de charlotte y al hermano del cantante y el guitarra y no sé para mí fue súper guay porque también siempre ha sido uno de mis favoritos y fue muy especial encima de que mi madre me hiciera ese pedazo de regalo y nunca lo olvidaré la verdad después me habéis preguntado top 5 marcas de maquillaje y éstas creo que las tengo bastante claras la primera por excelencia siempre será line crime me encanta esa marca me encantan los productos y me encanta la estética así los packagings todo el tema de publicidad como lo hacen me encanta siempre me ha encantado después he puesto jeffree star que también me encanta la calidad que tienen los productos y también la estética de la marca y eso me flipa después he puesto kvd siempre me gusta mucho también el tema del packagings y haber yo soy diseñadora gráfica entonces me fijo mucho en esas cosas y me gusta mucho y siempre me han gustado mucho la calidad de los productos y los productos tan innovadores que siempre ha sacado entonces me encanta desde que la trajeron a españa además fui de las personas que eligieron para hacer promoción de la marca cuando llegó a españa la gente de sephora y fue como súper increíble para mí porque encima fue mi primera colaboración pagada y no sé siempre la tendré aquí en el corazoncito después tengo sugar peel porque a mí me encanta la estética de la marca y tal y la calidad que tienen las sombras me flipa y por último he puesto milk que es la más reciente yo soy una persona que me gusta mucho los color hinchis pero en el tema facial en plan piel base y tal soy como muy glowy muy natural y tal aunque los vídeos no se nota tanto porque para cámara siempre me maquillo un poco más cargado pero milk de verdad que estoy usando un montón los productos tengo varios y me encantan todos los que he probado hace poco ha llegado a españa y tenía un montón de ganas de probarla y de verdad que no me ha decepcionado en absoluto me encanta después esta noche mucha gracia me habéis preguntado top 5 películas de brujas y me hace mucha gracia porque ya sabéis que a mí todo el tema brujil y tal y ya sabéis que mis seguidores se llaman el coven que es aquelarre y me ha hecho gracia que tenía que contestarla he puesto primero hocus pocus que ya la he mencionado en mis pelis favoritas pero es que tenía que ponerla porque de brujas es mi favorita por excelencia la adoro encima hice cosplay de winifred sanderson y mi gata se llama winifred por ella después de puesto de craft o jóvenes y brujas que también es una de mis pelis favoritísimas de brujas es bastante darks no es en plan adolescente en plan jiji jaja es darks pero tenéis que verla después he puesto prácticamente magia que sale sandra bullock y nicole kidman la historia de unas hermanas que viven con sus tías que son brujas y también tienen hijas y tal que también son brujas y tal y no se me recuerda también mucho a mi infancia porque siempre la veía con mi madre ya sabéis que a mí la bruja me ha gustado de siempre después he puesto nikki la aprendiz de bruja que es de estudio ghibli no es mi peli favorita estudio ghibli pero me gusta mucho mira que no me gusta el anime pero todo lo que hace estudio ghibli es oro así que tienes que ver y por último he puesto las brujas que está basada en el libro de royal dal que cuando era pequeña la vi y me traumatizó bastante pero la volví a ver hace unos meses a principios de año y es que me encanta la tenéis en el flix además si la queréis ver top 5 outfits de mi instagram no tiene ninguna orden específico este me encanta la falda que llevo es de current mood que os hablaba antes de la marca que os he dicho que mi falda favorita de tartan es de ellos pues esta es me gusta mucho el conjunto encima está basado en un outfit de dead souls de mi amiga lidia después tenemos este sombrerito que no falte siempre o sea me encanta el sombrerito para todo y me gustan mucho esos pantalones y camiseta de parís de alias pérez pero me encanta es un bonito después esta es una promo que hice para killstar que el vestido es un vestido de killstar y llevo una chaqueta que era de mi madre y hace unos años me la regaló porque siempre me ha gustado mucho desde pequeña y el bolso también es de killstar este me encanta también es un outfit que uso mucho y es una camiseta de ramones que yo me hice un poco día y guay porque me la corte le hice agujeros la rompí en plan un poco el cuello y pantalones de tartan ya sabéis que tengo 400.000 pantalones de tartan porque me encantan y vivo en ellos y por último he puesto esta que también fue una promo para killstar que es un peto que tengo de ellos tejano negro que tiene un montón de parches que me parece súper chulo las martes de rayas y yo y las rayas me encanta me encantan las rayas para vestir el siguiente es top 5 series o sea de todas las series que existen mi top 5 me quiero morir vale mi serie favorita desde hace muchísimos años es bafi caza vampiros si no lo habéis visto por favor miradla porque es maravillosa es muy larga así que tenéis que verla tiene de todo esa serie es paranormal es romántica es ciencia ficción tiene magia es que tiene de todo de verdad lloras ríes la adoro de verdad es que vamos a esa serie encima de ellos we don't que es mi dios después mi segunda favorita por excelencia de siempre o sea que también hace muchísimos años que es de mis favoritas es doctor who que es una serie inglesa que es súper típica o sea allí todo el mundo la conoce que es de un alguien que viaja en el tiempo ni en el espacio con un acompañante y es muy bueno encima se reencarna y en cada temporada o cada dos temporadas el actor cambia llevan haciendo esta serie desde los 60 yo sólo he visto la nueva la que empezó en 2005 pero me encanta o sea tenéis que verla de verdad que es una fantasía después de puesto a lissi mcguerr porque lissi mcguerr marcó mi vida es de mis yo creo que es mi serie favorita de pequeña y tenía que incluirla y si la herida ya os he dicho que queen después he puesto mi serie favorita de los últimos cinco años digamos que es killing if maravillosa la tenéis en h veo la amo las protagonistas son una asesina a sueldo y una policía que está detrás de la asesina a sueldo y la asesina es que la adoro vilanel de verdad reina del mundo me encanta y más bastante cortita es buenísima 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 y por último he puesto una serie que me marcó muchísimo porque fue la primera serie que yo empecé a ver por internet y que la vi al día por internet fue un boom para mí en el momento y es skins la versión de uk obviamente mis generaciones favoritas son la 1 y la 2 creo que no podría una creo que es una serie que ha abierto puertas a muchas otras series de adolescentes las series inglesas esta me ha hecho mucha gracia porque me habéis puesto top 5 grupos emo y vale a mí para mí esto me transporta a mi adolescencia vale y os he puesto mis grupos emo favoritos de la época que a día de hoy lo sigo escuchando porque a mí la música emo es el género musical que más me gusta el primero que puesto es de used que me encanta o sea amo ese grupo desde siempre y creo que no lo conoce mucha gente además siguen en activo y lo que hacen ahora también me encanta así que tenéis que escucharlo después he puesto a taking back sunday que el cantante adam era mi crush cuando yo era adolescente bueno uno de mis clases de muchos clases después tenéis jimmy it world que me encantan o sea también es que me gustan muchísimo todos estos grupos vale después he puesto para amor porque para amor tenía que ponerlo porque porque sí porque es para amor y para amor son lo mejor y ya está y por último he puesto panica de disco porque creo que abrieron las puertas también a mucha gente y que dentro de la escena emo hacían cosas muy diferentes y me encantaba la estética sobre todo del primer disco así como muy de feria carnaval me encantaban me encantaban y brendo nuri dios supremo top 5 ilustradores os he querido decir ilustradores de instagram las cuentas de ilustración son cuentas que sigo mucho porque me inspiran mucho a la hora de crear en general así que he cogido yo creo mis favoritas pero me dejo mucha gente fuera también mi favorita por excelencia es loli ya lo sabéis tengo dos tatuajes de ella este es uno y es el más grande y después tengo otro en el tobillo y pues que tiene una estética que me encanta me parece súper 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 diferente y súper único como ilustra después he puesto a mariela santana que hace poco me hizo un dibujo y yo quiero llorar porque yo quiero marcarme ese dibujo en mi casa así de grande es increíble es una chica latinoamericana tiene súper pocos seguidores y me ofende porque de verdad que es una pasada lo que hace como ilustra de verdad o sea hace unas ilustraciones que me maravilla después he puesto a lucas babbitt que también tiene un estilo muy muy marcado me gusta un montón porque es como muy tétrico hace la gente como muy delgada y como con ellas muy largas y como facciones muy raras y me encanta después de puesto a úrsula de que hay que es una ilustradora que sigo hace mucho 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 tiempo que me encanta sobre todo el estilo que les pone a los personajes porque son súper punkis alternativos y tal y siempre más me ha fascinado y además que dibuja muy bien o sea es una pasada y por último puesto a jacqueline de león que es una chica muy conocida y hace unos algunas ilustraciones increíbles me gusta mucho porque como que sabe mezclar muy bien todo el tema así más cute con darks y hace muchos personajes de brujas y me encanta top 5 libros también me habéis puesto muy difícil aquí he hecho un poco de trampa y he puesto primero harry potter la saga entera porque harry potter ha marcado mi vida empecé a leer gracias a harry potter cuando tenía siete años y también bueno era de brujas entonces yo tenía que leerlo me ha marcado la vida me encanta me he leído los libros 40 mil millones de veces he visto las pelis 40 millones de veces he ido a todos los estrenos de todas las películas y de verdad que mis padres los pobres yo no sé cómo me soportaron con lo pesada que era pero sí lo adoro después he puesto ready player one que me encanta el libro es de ernest klein es un libro de ciencia ficción y de como una realidad virtual es súper guay os va a encantar después he puesto coralline de neil gaiman y el tema es mi autor favorito tuve la suerte de conocerle hace unos años y bueno lloré y todo porque no sabéis admiro muchísimo ni lo demás y coralline también tenéis película aunque la peli y el libro no son muy parecidos pero me encantan después he puesto el anory park de rainbow rowel que me parece una historia súper bonita de amor y por último he puesto el color de los sueños de ruta sepetis que es una mujer que escribe ficción histórica y me encanta o sea la conocí también hace unos años y súper maja favor leyenda que es muy guay el siguiente es top 5 pelis teens pelis de adolescentes creo que nunca lo he dicho en el canal y es que las pelis de adolescentes son mi guilty pleasure vale o sea de siempre desde que era pequeña me han costado muchísimo las pelis de adolescentes tengo mil millones de dvd he tenido que poner cinco y me ha costado la vida os lo juro la primera tenía que ser obviamente mean girls o chicas malas porque obviamente o sea es la peli de adolescentes y la ves a día de hoy y es que no envejece la peli o sea es que sigue siendo actual es maravillosa me encanta después de puesto una cenicienta moderna de hilaridad que me encanta esa peli me acuerdo que la alquilé en el videoclub y la veía todos los días con mi madre y la tuvimos que alquilar varias veces porque la quería ver todo el rato me encanta o sea pekata esa peli encima sale chas michael murray después tenemos rumores y mentiras o easy ee que sale más stone que es una de mis actrices favoritas encima y también me encanta saber después de puesto clúles o fuera de onda que también es clásico de los aspirantes adolescentes que es de los años 90 y los outfits de esa película por favor icono y por último puesto ponte en mi lugar con lisa y lohan porque por favor o sea el personaje y lohan todo punky en la intro con la canción de simple plan y las canciones de esa peli son una barbilla increíbles esas pelis tenéis que verlas todas top 5 series pelis libros y novelas gráficas lgbt quería englobarlo así todo porque es bastante difícil encontrar contenido de calidad lgbt en este tipo de cosas lo primero es una serie de cómics que se llaman heart stopper que acaba de salir el primer tomo en españa que es de una pareja de chicos y es súper cute después tenéis tanto el libro como la peli y es love simon o yo simon homo sapiens fue mi libro favorito de 2018 o así creo después os he puesto una película que se llama but i'm a cheerleader creo que no está en español pero que la podéis ver con sus títulos yo la había hace un montón de años y me encantó es una chica que es animadora la típica animadora rubia súper femenina que se da cuenta de que es lesbiana y la mandan a un campamento de estos de para quitarte la enfermedad de la cabeza no la conoce mucha gente y es muy muy bueno después os he puesto un libro que es rojo blanco y sangre azul que leí el año pasado y es de mis libros favoritos del año pasado es súper guay porque es el hijo de la presidenta de eeuu se enamora de el príncipe de inglaterra historia de amor gay yo llorando de verdad los fields de verdad me encantó súper tierno súper tiene de todo o sea tiene escenas y es súper cute a la vez es verdad es que me encanta ese libro y por último os quería recomendar una serie que estoy viendo ahora mismo y que me está gustando un montón que se llama esta me supera que está en netflix y sale la chica de las pelis nuevas de it la chica pelirroja que guapa es esa chica encima de los creadores de stringer things el siguiente es top 5 casos en general el primero que he puesto es el caso de john bennett ramsey justo no sabéis el tiempo que yo llevo obsesionada con ese caso lo hice en miércoles de misterio lo tengo en la cabeza todo el rato y he visto tantas cosas o sea después de publicar el vídeo seguí viendo cosas leyendo cosas y de verdad que no me entra en la cabeza y es muy heavy después he puesto todo el caso de la familia manson charles manson también siempre me ha fascinado mucho quiero traerlo al miércoles de misterio no sé cuándo pero lo traeré seguro después os he puesto la muerte de kurko bain porque no creo que se suicidara ni de coña siempre he pensado que lo mataron yo cuando me enteré de esto de esta teoría dije tiene sentido el siguiente es la dalia negra que eso también lo voy a traer pronto porque me gusta muchísimo también me parece súper triste cuando te puedes aprender todo lo que pasó es como te peta la cabeza y por último el de gypsy y didi blanchard que de verdad este es de peli si no conocéis el caso y queréis ver en plan una adaptación hay una serie que hicieron que se llama diad que es buenísima pero buenísima y también tengo que hacer este caso porque me encanta de siempre o sea me ha parecido súper perturbador de siempre o sea a ver no que me encanta que le pasen cosas malas a la gente obviamente chicos o sea no penséis más y ya el último top 5 es películas de mi infancia como vais a hacer vosotros elegir cinco películas solo de mi infancia no puedo se tiene que poner como ocho porque no podía la primera jocus pocus soy una pesada ya es la tercera vez que lo menciono en este vídeo pero es que jocus pocus tío es que peliculaza tiene que ver la hostia después pesadilla antes de navidad yo lo de ser raruna viene desde pequeñica porque esta peli yo la veía con tres años y me encantaba después ese puesto matilda que no ha visto matilda maravillosa encima el libro también me encanta la siguiente la sirenita ariel es una de mis princesas disney favoritas y la peli de la sirenita me encanta de siempre la siguiente aladín que encima aladín fue la primera película que yo vi en el cine que siempre me lo dice mi madre y es como que me hace mucha ilusión porque jasmine era mi princesa disney favorita de pequeña a día de hoy sigue siendo una de mis princesas favoritas la siguiente que he puesto es harry potter en general o sea harry potter ha marcado mi vida muchísimo he ido a todos los estrenos de todas las películas y las he visto varias veces en el cine porque de verdad que para mí harry potter es de las mejores cosas que existen en el mundo después os he puesto el viaje de chihiro que es la peli que se estaba mencionando antes además es la primera película que comprende vd curiosamente es de las pocas cosas de anime que me gustan pero todo lo que hace estudio ghibli es que es oro puro de verdad me encantan después he puesto el bar coyote que es una peli que yo me acuerdo con ocho años ponerme a bailar con mi madre en el salón y las coreografías de esta peli y es muy guay a mí me encanta después he puesto spice world que es la película de las espacios porque las espacios fue mi primer grupo girl band favorito con tres años yo era la más fans de las spice girls y bueno de verdad o sea ahí empezó mi fanatismo por las cosas y por último he puesto tú a londres y yo a california que es lisa el hoja naciendo de gemela yo me sigo preguntando cómo hicieron también los efectos de hacer de gemelas con una sola persona en la época que era o sea súper guay me encanta y bueno ya está ya me callo que soy una pesada que os he contestado 400 mil millones de cosas pero que no podía dejar atrás ninguna porfa ponedme en los comentarios algún top 5 de los que haya mencionado porque así también me recomendáis vosotros cosas que siempre me gusta tener ahí recomendaciones y más ahora que tengo todo el tiempo el mundo y quiero ver cosas y escuchar y tal y que ponérmelo en los comentarios si os ha gustado el vídeo podéis darle a me gusta suscribiros al canal y darle a la campanita para no perderos ninguno de mis vídeos también tengo todas mis redes sociales en la tarde es donde estoy más activa ya sabéis que es en instagram y donde os pregunto todas estas cosas y bueno que me sigáis por ahí y nos vemos en el próximo vídeo adiós